Buenos días, buenas tardes, buenas noches. He estado mirando y he encontrado esta maravilla que son conjuntos de datos de audio para estudiarlo. Claro, el problema es que cada uno ocupa, bueno, encontré uno por aquí, ocupa 6 gigas, otro 2 gigas, entonces nos voy a poner a hacerlo, pero podríamos descargarlo y subir estos audios a Teachable Machine y analizarlo. No lo vamos a hacer, pero podríamos hacerlo. Vamos a hacer otra cosita, ¿vale? Que es la siguiente. Vamos a hacer un proyecto de audio y voy a hacer algo que se ha acabado de ocurrir. Lo suyo sería tener la mesa de podcast. Fijaros que hay ruido de fondo y que graba ruido de fondo, 20 muestras como mínimo, para que lo quite cuando haya que grabar. Si esto lo hacemos en una mesa de mezcla como la que tenemos en el instituto, sale muchísimo mejor, pero bueno, vamos a hacer un intento, ¿vale? Micrófono. Esto lo podéis hacer en casa, los que tenéis interés por aprender, lo podéis hacer perfectamente en casa, ¿ok? Voy a grabar las muestras. Si escucháis un poco, veis que por aquí hay ruido. Hay coches pasando. Bueno, está bien porque lo va a quitar, ¿ok? Venga, micrófono. Una muestra. Sí. 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 Bueno, ¿de cuántas muestras? ¿De cuántas tienen que ser las muestras, no? Me dice ¿de cuántas? Venga, me ha grabado otra vez. O sea, me ha grabado otra vez en casa de un nuevo, si no va a tener aquí un tren. O sea, me ha grabado otra vez en casa de un nuevo, si no va a tener aquí un tren, ¿no? primera muestra segunda muestra o sea que grabo 20 segundos y yo estoy aprendiendo y luego voy a leer nuestra muestra en un segundo vale, pues ya está venga vale, termina de analizar vale, ya tengo 25 muestra ahora, clase 1 voy a ponerle español estándar y luego voy a crear una clase que va a ser andaluz y voy a decir la misma frase en los dos vale, 8 de cada uno a ver si aprende a distinguir el español del andaluz veamos como estás ¿estás bien? no, no me gusta yo creo que en dos segundos es suficiente ¿cómo estás? ¿cómo estás? buenos días buenos días uy, mal esto era en español estándar buenos días buenos días buenos días me gusta la pintura de yoga me gusta la pintura de goya me gusta la pintura de goya me gusta la pintura de goya quiero un pollo frito quiero un pollo frito quiero un pollo frito poco es pero bueno vamos a preparar el modelo por supuesto cuanto más muestras tenga mejor va a aprender y esto con 10.000 muestras de personas hablando en español estándar y 10.000 personas hablando en andaluz pues se lo distingue al momento con lo cual a mí me surge la pregunta de si es un idioma o no pues claro si se distingue hablando no sé igual que sea lo español o inglés se distingue no sé buenas tardes buenas tardes buenas tardes ¿qué haces? español estándar ¿qué haces? ¿qué haces? andaluz pues funciona digo que sí funciona así que no lo que pasa es que sí que hay mucho ruido de fondo ¿vale? pero bueno como muestra bien vale un botón